Bueno, a todos modos, a un nuevo vídeo, bueno, parece ser que ayer se filtraba un poco, bueno, un par de imágenes, un par de artes conceptuales del próximo juego de Guerrilla Games Horizon, un juego que como digo, pues sería exclusivo de Playstation 4 y tiene una pinta magistral, realmente podría ser uno de los anuncios más grandes que podrían hacerse para Playstation 4 y realmente puede ser con Guerrilla fuera de Killzone y metiéndose en otro género como el RPG, básicamente pues tenemos nuevos detalles y esos nuevos detalles pues implican que este sería un RPG de acción y bueno, detalles que como digo, pues no dejan lugar a dudas de que será un gran juego y ya lo estoy esperando con muchísimas ganas y supongo que otros también ser un RPG de acción en el que pues la protagonista podría ser una pelirroja, una chica pelirroja y además de ello pues tendríamos paisajes de todo tipo, ¿no? Tundras nevadas, selvas, extensas sabanas y demás, bueno, parajes pues de todo tipo, sin ninguna duda y bueno, el mundo abierto pues será comparable a The Witcher y demás Las armas parece ser que serían bastante chulas, podríamos decir y bueno, ciudades, sociedades y demás dentro del mismo juego, ¿no? Un mundo abierto pues bastante extenso y rico en esto, en cierto sentido. Como se vieron en los Concept Arts, pues bueno, básicamente en el juego pues tendremos dinosaurios robots y no se sabe por qué están ahí, ni nada por el estilo, Los nuevos detalles que hay sobre esto es eso, que bueno, será un RPG de acción, que la protagonista será una pelirroja, mundo abierto, comparabilidad de The Witcher y bueno, diferentes pues zonas y demás. Se espera que se revele en el E3 de 2015, lo cual pues va a tardar bastante, no sabemos si por esta filtración pues se adelantaría este anuncio o qué es lo que pasaría, pero por ahora sí están las cosas, ¿no? Por ahora pues Horizon sería el nombre en clave, podría cambiar drásticamente y convertirse en otro nombre y bueno, nada más chavales, esto ha sido todo y nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta el próximo, chao.